Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy, está con él y es lo que cuenta Salada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Te amo, te he quedado un tramo por andar Y a mí la lección va a similar Que no estuve cuando más me vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve, estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Esto es lo que al Señor Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Sed נ seated